El día de hoy se llevará a cabo la gran estelar de Saul Canelo Álvarez y el inglés Rocky Fielden, en el Madison Square Garden, recinto ubicado frente al Hotel Pennsylvania que se convirtió en noticia la mañana de este sábado tras reportarse el hallazgo de un bebé muerto dentro de las instalaciones del lugar. La noticia se dio a conocer gracias la intervención de una empleada del Hotel Pennsylvania, ubicado en 7TH Avenue, cerca de West, 33 Street. La mujer relató, alrededor de la una de la madrugada hora de la madrugada, vio entrar a un par de mujeres misteriosas al hotel, una de ellas llevaba en brazos a un bebé. Pennsylvania HTTPS SkepticalSmileyFaceT.co slash SGHJDSP4U1IR10YCBOT Low, December 15, 2018 la empleada dijo sentirse intrigada por la situación de las mujeres y, principalmente, por la falta de movimiento del bebé. Sin embargo, la reservación se logró llevar a cabo. Ante la sospecha, la camarista decidió llamar a la policía misma que se hizo presente enseguida en el lugar. Cuando los agentes arribaron al lugar, encontraron al bebé de cuatro meses sin signos vitales, mismo que fue identificado como Dominique Green, de Delaware, el recién nacido presentaba signos de trauma en distintas partes del cuerpo. Autoridades detuvieron a las mujeres, una de ellas era hermanastra del bebé y tiene 24 años, su acompañante tiene 26, ambas fueron puestas a disposición de la policía de Nueva York. Según el reporte de la policía, las mujeres se encontraban bajo el influjo del alcohol y las drogas. El cuerpo del bebé fue trasladado al servicio forense, por su parte las dos mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades. Con información de Tribuna y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.